3, 2, 1 ¿Cuál es la emisora que jala tus sentidos? ¡Al en serio! ¡Vamos! ¿Qué dice? Atrévete, te desate, te deslose, destómate, ándate, recortate, deja de matarte, que nadie va a retratarte, levántate, cómle, caíper, frete, te saca las chispas al starter. Se lo saben o no? ok wow, famosita toma, toma hey, dice después de tanto me buscas ¿cómo? ¿por qué será? no escucho ¿por qué así? ¿y? no te puedes ir sin contestar esa pregunta ¿cómo? que te hago malo y que eso te excita que te hago todo lo que necesitas ¿para qué? cuando se te ve y vive que yo me sé tus fases favoritas que te hago malo y que eso te excita ¿no es así? ¿no es así? ¿no es así? ¿no es así? ¿se puede ir a dansa? ¿no es así? ¿no es así? ¡Gracias!